Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Chicos, ¿cómo extrañaba esta sección? Vamos a probar dulces americanos Diabetes, nos va a dar diabetes Dulces americanos Chicos, esta es la parte 4 Yo por mí, hago esta parte 1000 Con tal de comer dulces Y estos son los dulces americanos que vamos a probar en este video ¡Miren lo que es esto! ¡Cara de portada! ¡Cara de portada! ¡Miren! Monopoly de chocolate, what the fuck Fuera broma que nunca vi eso en mi vida Y lo más interesante es que son dulces americanos edición navidad ¡Exacto! Porque hoy es primero de diciembre ¡Ya se acerca navidad! Por favor, si quieren la quinta parte de probando más dulces americanos Como siempre, háganmelo de estar dejando un like Hagan que este video llegue a 187 mil likes Y tenemos una parte 5 probando más dulces americanos ¡Empezamos! Un Monopoly de miliki chocolate Literalmente es un juego de mesa, pero el chocolate está muy cool Acá de hecho dice piezas de juego y 40 cartas Esto sí se puede jugar Aquí tenemos varios sabores de bastones de caramelo, de Oreo y de Sour Patch Kids No puedo creer que sean de Oreo ¿Qué es esto? ¡Cara de portada! Tenemos unos Kinder Happy Hippo y son como unas galletitas rellenas de chocolate Esto sí va a estar muy bueno, me encanta de Kinder, te juro Sí, sí, sí Chicos, miren la pared de comentarios, ¿no? Mejor me hago el tonto Un Mountain Dew de jengibres La marca Mountain Dew es muy americana, acá en México no hay Aquí tenemos una bebida energética de Sour Patch Kids o como les dice Max Chamaco chagrinueche ¿Sabrá ácido esto, piensan? Sí Vamos a averiguarlo Estos son unos kits de sabor chocolate caliente y se ven súper ricos Creo que tiene malvavisco adentro ahí Sí Sí, qué rico Seguimos con unos M&M's que contienen pretzels adentro y tiene una cobertura de chocolate blanco O como diría Max Pretzels Unas Oreo de gingerbread y se ven ricas Y tienen cinco diseños diferentes festivinos Chicos, Oreo de jengibre, qué rico Eso sí, eso sí los quiero probar, eso sí quiero ver Seguimos con uno de los más interesantes que es literalmente un tren de Oreo Tenemos que armar con todas estas cosas Como una cajita de jengibre Un ferrocabiel de Oreo, tío Ok amigos, empezamos con las galletas de jengibre Una cosa, recuerden que todos estos dulces me los regalan mis amigos de Candy Maniac Para mí la mejor tienda de dulces americanos en México, literal Tiene dos sucursales, una en Lomas Verdes y otra en Nervarte Y además, miren esto, eh Para la gente de México, me darían todos estos dulces que voy a firmar Y ellos van a regalárselo a ustedes el próximo 18 de Diciembre Así que estén atentos a sus redes sociales Este es su Instagram, atentos de verdad Es que la Navidad llegó antes Exacto, esto es por Navidad Así que atentos de verdad A ver Max, a qué huele Vamos a ver a qué huele Me huele bien ¿Sí? ¿Habas los diseños? Mamá huele bien rico Una casita Una bolita Una bolita Oreos por Santa Yo la hora de la verdad lo voy a probar Uno, dos, tres Sabe a jengibre Sabe como a las galletas de Scooby-Doo Las son buenas Amigos, para los que no saben qué es jengibre Esto es jengibre Por si no sabían Mamá me lo da en los coquitos de limón Y sabe a c*** Pero muy buena Yo le doy un 8 Un 8 le doy Tiene cositas rojas, ve Chicos, muy bueno Vamos con el siguiente producto americano Continuamos con los M&M's de pretzels Ay chicos, me olvidé de avisarles que los picos no pudieron venir hoy Por eso vinieron solamente ellos Por eso hoy no va a llorar pico, Lincito Eso es cierto A ver cómo se ve Wow Está muy llamativo el color Están todos aquí Menos yo Como a tu mamá No, es tu mamá también No, es adoptado ¿En serio? Es mentira, no es adoptado Pero estuvo bueno ese chiste Mira, mira ¿Qué? No lo puedo, perra Qué tonto, Dios Ok, es el momento de probar A mí los pretzels no me gustan mucho Pero vamos Capaz que cambia 1, 2, 3 No me gustó Está bien A mí los pretzels no me gustan mucho Pero a la gente que le gusta pretzels Sí son buenos 3 de 10 3 de 10 10 picos en tu boca Yo le doy un 6 de 10 Vamos con el siguiente We have these candy cake oreos And we also have these sour patch kid oreos No, I mean sour patch kid candy cakes Qué pendejo And we are going to do an unboxing And we are going to do an unboxing And we are going to do an unboxing Ay, no, te pendejo Yo digo que dos agarren de dulce Y dos de Oreo O sea, yo de Oreo Porque me encanta el Oreo Así es como se ve El bastoncito de Oreo Se ve bastante bueno, eh Se toca tu cara pendeja No No, Max Yo qué Luego de que Max Barrió el piso Porque ensució todo el piso Es momento de probar, ¿ok? Carlitos, nosotros tenemos Oreo Y yo para Sour Patch Kids ¿Va? Uno Dos Tres ¡Ay, no mames! Está bueno Está bueno Está bueno Este sabe muy dulce Y me gusta Este sabe literalmente a Oreo Está bueno Y nunca he probado algo sin mi vida Por eso Los dulces americanos son muy ricos Le doy un 7 de 10 ¿Tu Max? Pues 8 Un 8 Yo también le doy un 8 Vamos con el siguiente Chicos ¿Cómo están? ¿Todo bien? No entendía nada, ¿no? Bueno, no hagas esa pendejada, eh Última vez Por ir a tu mamá ¿Traigo unos vasitos, Fede? ¿Eh? ¿Traigo unos vasitos? No, así, ¿no? Ok El siguiente producto es este Es una bebida energética De Sour Patch Kids Y además Un Mountain Dew De jengibre Como le dijimos antes Así que Yankee ¿Te viste? Porque yo sé que él quiere este Pero yo no lo sé le dar Porque yo soy re malo Yo soy re piola Caballín Vamos a abrir Bueno, yo voy por agua Opa, muy buena Muy buena ASMR Por lo que dice Es de Blue Raspberry ¿Estás focando o no, Carlitos? No sabe ni grabar, Carlitos Te voy a cagar a palo No, hey, dale bien, eh Uno, dos, tres A probar Wow Me encanta Me gusta mucho sabor Ay, hasta acá huele Bro, ¿qué estás filmando? Que se acerca, que se aleja Y tiene sabor ácido Nunca había hecho en mi vida Ok, Yankee, tu turno De jengibre, eh ¿Sabes lo que sabe? ¿Sabe? A ver A Coca-Cola No mames Te lo juro ¿La Coca-Cola? Sabe muy parecido a Coca-Cola Wow A ver, Max ¿Sí o no? Da una Coca-Cola Pero como si le hubieran echado tantito limón Sí, tantito más ¿Sí, no? Nos pusieron Coca-Kiss Obviamente no es 100% igual a la Coca-Cola Pero se siente un poquito de jengibre Sí se siente Es una persona normal No me gusta pasarme las enfermedades Pero como tú tomas una bebida Con una amiga tuya ¿Eh? Con una chica Ah, bueno, eso es un tema totalmente diferente Eh, galán Adiós Me gustaron mucho las bebidas Si fue la broma, me gustaron Le doy un 9 a las 2 A mí lo de Sour Patch me encanta Porque te activa mentalmente Y aparte no tiene azúcar ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu activo? ¿Qué? Te activa mentalmente No, no, se me salió todo Vamos con el siguiente producto ¿Vende camotes de casualidad? Porque eso se parece a uno que vende camotes Chicos, vamos con esto Kinder, me encanta Kinder No es publicidad, eh Perrísimo Bien Es un hipopótamo Miren la cabeza Parece un... La cabeza No Ok, es momento de probar 1, 2, 3 Que delicia Dios mío No puede ser tan rico Kinder Que rico Delicioso ¿Me puedo quedar con la que sobra? Por favor, ¿no? No Para el siguiente Shanky Va a imitarme como hablo yo en mis videos ¿Ahora te sale bien, bro? Amigos, vamos con el siguiente producto Que es un monopoli de chocolate Ok, Shanky Preséntame nuestro producto Amigos Soy un pendejo Y vamos a presentar el siguiente producto Yo soy guarura Amigos, sí Vamos con el siguiente Monopoli de chocolate A ver Vamos a abrirlo Ahora comas por dentro, eh 1, 2, 3 ¡Wow! ¡Muyendo! ¡Chocolates! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡Somos millonarios! ¿Y si jugamos una partida rápida? Va, va, jalo, jalo, jalo A ver, miren Acá hay una flechita Que supongo que va acá, ¿no? ¡No! Mira, bro A mí respétame, eh Yo soy tu padre Yo soy una p***, bro Ya saben todas las palabras uruguayas este pendejo ¡Vamos a Uruguay, eh! Ah, chicos En 15 días me voy a Uruguay Y no me lo llevas ¡Lo voy a extrañar! Ok, pusimos la flecha Ahí está girando ¡Helicóptero, helicóptero! Siento que es mucho trabajo, ¿no? Hacer todo esto Pero bueno, chicos Está muy interesante O sea, siempre nosotros lo compraríamos Yo solo hay que probarlo, se llaman Si ustedes quieren jugar Cómprenlo Y jueguen ustedes ¡Ah, qué hijo de p*** que soy, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Está bueno? Bueno, ya que no reacciona el p*** de Yankee Me toca a mí probar ¡Ah, ese es bueno! ¿Ese por qué? Amigo, me toca a mí probar Uno, dos ¡Oh! ¡Mmm! Muy buenos Muy buenos Son muy ricos Max ¡Mmm! Ahí voy, ahí voy Está mojado ¡Qué pedo! Dale a mi baba ¡Qué asco! Está bueno Sabe a Carlos Quinto ¡Pede! ¡Está jugando en el Squid Game! No te sale, Pamo No jueguen con la comida, ¿eh? ¡Ah! Chicos, a esto le doy 100% un 10 Me encantó el concepto Me encantó el juego Todo increíble Vamos con el siguiente producto ¡Oh, oh, oh! Ahora sí Aunque me hayan sumido el huevo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Helicópter! 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 Por aquí tenemos unos kisses Por aquí tenemos unos kisses Sabor, chocolate, caliente Espera, espera Por aquí ¡Ah! Chocolate caliente Vamos a abrirlos y vamos a probarlos Porque a eso nos dedicamos nosotros Somos los probadores de dulces ¿Qué me pasa? Me junto con ellos y me pongo tonto como ellos No puedo creerlo Ok, amigos, es momento de probar Chicos, tómenos un screenshot ahora y etiquétenos en Instagram, ¿ok? Uno, dos, tres ¡No me veo! A probar, uno, dos, tres Ahí está, a probar Uno, dos, tres No me gustó Me lo tiro A mí sí me gustó, ¿eh? Igual Sabe como a chocolate caliente, básicamente No, me gustó, me gustó ¿Eh? No me gustó Me subo a vomito Desde que lo leí me dio ahora Sí Chicos, no sé por qué a ella no le gustó, pero a mí sí me gustó mucho, ¿eh? Yo le doy un 4 de 10 Yo le doy un 7, ¿por? Porque yo pensé, o sea, dije Me hypearon mucho, pensé que no estarían muy buenos Sí, dije chocolate caliente, dije mudo rockstar Pero después dije Para mí no estuvo tan mal Amigos, vamos con el último producto americano El de Oreo Vamos con el último Bro, dejad de tocar los culos, por favor Vamos con el último producto El tren de Oreo Y miren, miren qué cool Y miren qué increíble cómo entra el rayo de sol para el último producto Vean, este rayo de sol, ven acá Entra por ahí, mirá Por acá, mirá, 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 por acá Ay, está por ahí Miren, por acá, por acá, por acá Acá, acá, acá Eso es lo que da el rayo de sol Eso Esa bola gigante de cosas Qué hermosa la Ciudad de México, ¿no? Qué hermosa Qué carajo Creo que a todos les valía a b*** Pero la gente, no Era para la gente No para ustedes, tontos Por eso Ok, Carlitos, abrilo, por favor A ver Chicos, les voy a decir la verdad Les juro que a mí me encantaría armarlo ahora Pero les juro que tengo un compromiso ahora Y me tengo que ir volando A ver, ¿qué hora es, chicos? 5, 16, 20 Tengo que estar a las 6 y media en un lugar Y no llego, si no, te juro, hay mucho tráfico Así que, ¿qué les parece si probamos las galletas, pero no las armamos? No Perdón, chicos ¿Qué te pasó? Andá el doctor, carajo ¿Eso es para pegar las galletas? Exacto ¿Puedo probar esto? Preguntale a tu papá Dile, ¿puedo probar un líquido verde que venía en la caja de Oreos? Así, para que no entienda un carajo lo que estás diciendo, ¿va? No, mi mamá, así no me contesta mi papá Ahora mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá se preocupa más No quiero que a nadie le importase, ¿eh? ¿Qué rico? Buena mamá Oye mamá ¿Puedo probar un líquido verde de dulosa procedencia que venía dentro de una caja de Oreos? Es un sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Puedo probar un líquido verde de dulosa procedencia que venía de un paquete de Oreos que nos dio un señor en la calle? No Obvio no Gracias Dice que sí Ustedes respeten a sus madres siempre Si dice que no es no Si dice que sí es sí ¿Cuchaste? Y yo me imagino tipo a una persona de veintipico años viendo este video diciendo Fede, no me hayas que hacer Espera, no manches nada A ver, proba, proba ¿Qué es eso? A ver A ver Es frosting a mi gomita A ver Es frosting verde Y ahora voy a probar una de estas así A probarle un poco esto, bro Mira, mira Voy a hacer una Oreo yo mismo, ¿eh? Ahí está, ahí está A ver Una, dos, tres Miami me lo confirmó Pero no Está Está bueno Está sabuchín Muy bueno Le doy un 100 a este Estuvo muy rico Está muy cool la idea ¿Te digo algo que yo le doy 100? Así es ¡Al sorteo de yema! El cual incluye un kit con un pensillo 5 Un iPhone 13 nuevecito Y 10 mil pesos que me han asistido Abajo, no puede ser que no le haya dicho nada Y él lo dijo por su cuenta Chicos, quiero aclarar algo que ustedes no entendieron Ustedes no tienen que mandarme un mail a mi, a mi mail No tienen que hacer eso Ustedes simplemente tienen que entrar al link de la descripción Como están viendo en pantalla Siguen los pasos que son suscribirse a los tres canales De Antrax, Escabeche y Mio Y tienen que registrarse poniendo su mail No tienen que mandar un mail a mi O sea, eso no lo hagan porque eso no vale nada O sea, no cuenta eso Perdón, se entendieron mal Así que chicos, mucha suerte Ahora sí, es momento de terminar este video Gracias de verdad de nuevo a Candy Maniac Y a los vecinos Y también a los vecinos por regalarme estos productos para hacer este video Gracias de nuevo, los quiero mucho La mejor tienda de México de dulces americanos Chicos, les gustó Todo bueno, ¿no? Me encantó Versión navideña Ho, ho, ho Dulces americanos Ho, ho, ho Chicos, like si quieren la quinta parte de productos americanos Y como les digo Chicos, los quiero mucho Un abrazo A sirupar Feliz navidad No, no cagues los momentos emotivos No cagues los momentos emotivos No Feliz navidad, chicos Chicos, sí, navidad Hay que hacer video de navidad Tipo, haciendo slime navideño Like si quieren slime navideño Tú nos prometiste un video Hace un año y medio ¿Cuál? Ah, sí, de hacerle slime No, tu mamá Este Regrese con mucho flow Este ¿Cuál? Miami me lo confirmó Desde la piscina de Orbeez Nunca lo hicimos No, también Sí, lo hicimos Oye, Fede Estás boludo, ¿verdad? Está pendejo Lo hicimos este año, pendejo Bueno, chicos, los quiero mucho Y les vamos a ir a un nuevo video Lo que sí nos prometiste Es que si llegamos a una meta de likes en un video Y vamos a hacer una alberca con Canela Canela Ah, sí, canela Es una de las mamadas que te lanzas Y según te crea un traje de lo espacial Bueno, chicos Próximamente Eso antes de irme a Uruguay Los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video Feliz navidad Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil